Bien amigos, continuamos con esta edición de Charla Deportiva. Nuestro invitado, Javier Coulson. Javier, económicamente ha sido un buen año para ti, porque la Liga de Diamantes, el ganar genera un premio metálico, ¿verdad? 40 mil dólares es el premio. Excelente. Y aparte de eso, estás en el programa de atletas a tiempo completo. Eso sí, gracias al 2009, cuando tuve la medalla, pues me subieron a tiempo completo. Y eso pues genera, tienes unas mensualidades que el Metálico te da las mensualidades. Tengo unas mensualidades y ahí pues cubro los gastos de viaje, gastos de entrenamiento, se puede decir. O sea que con esa cantidad de dinero, pues no tienes que hacer, te dedicas exclusivamente a entrenar. Sí, eso sí, ya esto se ha convertido en mi trabajo. Tu trabajo, fantástico. Bueno, me dijiste que en noviembre comienzas a entrenar, ¿la primera competencia oficial es cuándo? La primera competencia siempre abro temporada en abril. ¿En abril? Posiblemente. ¿De la Liga de Diamantes? No, no, es una competencia de bajo nivel. ¿Dónde va a ser? Posiblemente sea en Estados Unidos, en Iowa, en Dreadley. ¿Y la primera competencia de la Liga de Diamantes es cuándo? En mayo. En mayo. Después del Ponce Grand Prix. Ah, bueno, porque tú compites primero en Iowa, me dijiste, después viene al Ponce Grand Prix, que ahí hay, el mejor tiempo tuyo fue ahí, en el Ponce Grand Prix, 47-72. 47-72. Magnífico. ¿Hace dos años? Sí. Hace dos años. Bueno, y entonces, luego de ese Grand Prix, es que vas a la Liga de Diamantes. Exacto, la Liga de Diamantes. Hay que saber... ¿Dónde va a ser la primera parada? Ah, exacto. Como la Liga de Diamantes son 14 carreras, pues las competencias que no hubo vayas en la celebración, pues ahora, el próximo año va a haber vayas. Sí. Por ejemplo, este año no fui para Nueva York, porque no había vayas. Posiblemente, el año que viene, vayas a participar en Nueva York. ¿La Liga de Diamantes? La Liga de Diamantes. Ah, mejor, porque no tienes que ir a Europa, un viaje más corto. Bueno, sí, para decir, mi familia va para allá. Claro, claro. Y entonces, luego sigues ahí, en el gesto de competencias de la Liga de Diamantes, hasta que llegue el Mundial. Sí, la Liga de Diamantes la voy a utilizar para, pues, preámbulo para los Mundiales, que va a ser en Alemania. ¿En agosto? En agosto. En el mes de agosto, magnífico, que ahí confiamos en que puedas ganar la medalla de oro en ese Mundial, porque no vas a tener de un igual percance que tuviste ahora de las vayas, ¿verdad? Confiamos en que puedas lograr ese triunfo. Y lo importante es que luzcas bien, que representes dignamente a Puerto Rico. Uno siempre va a tratar de ganar, pero si no gana, lo importante es hacer el buen esfuerzo. Lo importante es dar lo mejor. Claro, claro que sí. Bueno, entonces, después del Mundial, ¿ya terminarías el ciclo o que quedaría todavía? No, quedaría el... La Liga de Diamantes quedaría. Sí, las últimas dos competencias en la Liga de Diamantes. Bueno, y entonces, finalmente, en el 2016, confiamos en que vaya a estar en Río de Janeiro tras la medalla de oro. No, sí, yo voy a seguir. Tengo 28 años. 28 años. No, no, voy a seguir porque quiero esa medalla de oro. De verdad que sí. Y si Félix Sánchez lo logró a los 35, tú vas a tener 32. O sea, que vas a estar todavía en plenitud de condiciones a los 32 años. Y si te mantienes entrenando, pues no debes tener problemas. Sí, yo me mantengo entrenando y soy bien disciplinado, bien cuidadoso. Sí. Oye, como digo, ya este es mi trabajo y pues quiero dar todo lo mejor siempre. Cuando llegaste a Puerto Rico pensaste que a la mujer el público va a decir, caramba, no logro la medalla de oro. Pero, ¿cómo te han recibido? Mira, nosotros los puertorinos somos muy orgullosos. En lo que nosotros queremos hay que obtenerlo. Pero, gracias a Dios, el recibimiento que tuvimos nosotros los atletas en San Juan fue extraordinario. En Ponce, siempre los ponceños se votan. Fue algo bien grande. Las letras de Ponce estaban llenas de gente en el recibimiento y compartían en las plazas. Fue algo inolvidable. Fue de verdad que quisiera volverlo a repetir. Seguro que sí. Bueno, Javier, pues realmente ha sido para nosotros un honor haberte tenido aquí con nosotros esta noche. Te deseamos mucha suerte, que sigas cosechando éxitos para Puerto Rico. Y confiamos que en el mundial del año que viene en Alemania ganes medalla de oro y que en el 2016 ganes medalla de oro para el orgullo de Puerto Rico. Ahora sí, si ya me lo permiten. Bien. Ustedes, amigos, muchas gracias por la atención prestada. Hasta la próxima semana con otra edición de Charla Deportiva. Buenas noches.